En 1986, Jorge Valdano escribió un artículo en Revista del Occidente titulado simplemente Miedo Escénico. Con esa expresión lo que hacía era referirse al efecto que producía el Estadio Santiago Bernadé en los equipos rivales cuando se presentaban en las rondas de vuelta de las eliminatorias europeas. Valdano tenía un bagaje también personal como jugador acerca de esas remontadas, las remontadas de mediados de los 80, al Borussia, al Inter. Pero él ponía fecha al momento en el que empezó el Bernabéu a ganarse la leyenda de ser un estadio aterrador para los rivales. Que fue en la temporada 75-76, cuando el Madrid pierde 4-1 contra el Derby County en el partido de día. Y en el partido de vuelta, con un estadio completamente fuera de sí, remonta el partido, llega a la prórroga y en la prórroga Santillera marca un golazo. Hay otro fenómeno más allá del estadio que tiene el nombre de Juan Gómez Juanito. Juanito es el autor de la frase que después de un partido de ida en Milán contra el Inter de Milán, creo que 2-0 contra el Madrid, avisó diciendo que 90 minutos en el Bernabéu es un vuelto longo. ¿Cuál es mi impresión de por qué ocurre esto? Creo que porque ocurre muy pocas veces. Creo que porque muy pocas veces el Bernabéu se agita, hierve, se levanta y grita casi al unísono contra el rival. Y como ocurre pocas veces, cuando ocurre, el rival se hachan. Yo, por ejemplo, recuerdo un momento en el que el Santiago Bernabéu estuvo a punto de devorar a un rival y fue una eliminatoria que el Madrid perdió contra el Borussia Dortmund, después de haber perdido, creo que 4-1 en Dortmund, se llegó aquí y se marcaron al final del partido dos goles. Y en ese momento los 90.000 aficionados del estadio estaban de pie echándose encima del césped y en ese momento jugadores de la primera plantilla que estaban en el campo luego me contaron que tenían la mirada completamente perdida los jugadores rivales que no la habían tenido durante todo el partido. Esta temporada se ha visto, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain. En el momento en que Benzema sopló en el área y atacó el portero y atacó el balón y se marcó ese gol, de repente el estadio entró en combustión, entró en comunión, entró en éxtasis. Casi nunca, también personas se ponen de acuerdo para gritar al mismo tiempo y para entrar en esa especie de éxtasis de que esto lo vamos a hacer. Pero es cierto que esos pocos minutos en que se consiguen en ese momento en Madrid puede hacer cualquier cosa que se proponga. Tremendo, tremendo. A mí me gusta mucho. Decía que un rival del Madrid en aquella época de los remontadas de los 80 se había ido el balón por la grada y este rival, que no recuerdo ahora el nombre, fue a buscarlo y el tipo que le dio el balón lo miró a los ojos y luego el tipo le confesaba el dano. Ese tío estaba jugando. La afición del Madrid jugándose la vida en la situación que más le gusta, que es la primavera, que es donde generalmente suele ganar los títulos. La afición del Madrid jugándose la vida en la situación que más le gusta.